Durante la existencia humana, la política se ha convertido en un factor determinante de cada sociedad, distribuyéndose en diferentes ramas y aportando buenos y malas circunstancias de vida según cada líder. Bueno, para mí la política es una forma ideológica en pro de la tomada de decisiones grupales respecto a hacer disciplinas más antiguas de organizamiento social y cultural que ha conocido el hombre. En sí, la definición de política es el arte de gobernar, de gobernar y de ser gobernado. Entonces, en nuestro país pues hay diferentes formas en las que nosotros los ciudadanos podemos realizar incluso la política y es en la forma en que nos expresamos mediante los diferentes sistemas políticos. Es una ciencia que encierra una serie de actividades las cuales como ciudadanos nos podemos dar a conocer y al mismo tiempo conocer cómo es que funciona en nuestro país. La política depende del Senado y del Senado depende del país tan excelente que tenemos y el presidente está bueno. Y de la política que hay una mano de ladrones y de ratas allá, pero mejor dicho eso está cumplido. La política canada denomina por ideales de libertad, igualdad y valoración del individuo, lo que quiere decir que el hombre deja de ser suminzo por un ente superior para convertirse en un ser autónomo. Esto parte de la ilustración que como ya sabemos es la autonomía y autodeterminación al momento de tomar decisiones o elecciones para nuestra vida. al igual que la ética que es donde se confiere al individuo en cuanto al sujeto moral con la capacidad de convertirse en un legislador de lo moral por medio de su autonomía. Para nosotros hablar de política primero debemos recurrir a la afirmación de Aristóteles donde refiere que el hombre es animal político por naturaleza, pues de allí podemos referir que por ello se conforma la sociedad, una sociedad en donde yace la sociedad de opiniones y principios morales. La política es creada con el fin de que terceros garanticen el bien común para cada ciudadano dentro del ámbito en el que se encuentre mediante normas, prohibiciones, derechos, etc. Para nosotros la política es una ciencia de gobernar una sociedad con el fin de resguardar el bien común para cada ciudadano. Lo que podemos evidenciar entre las respuestas de la gente encuestada y nuestra investigación es que las contestaciones se refieren no al término de política como tal, sino al contrario de nosotras una fijación en cuanto a las actividades injustas y personalidades de los líderes de su gobierno. Dos, tres. Hola, chus. Te asmo desde el primer momento en que te vi. Sola recordando Mientras los segundos van pasando No sé cómo te pude olvidar No sé cómo te pude olvidar